La gente se pregunta si Minato realmente se enfrentó a Fugaku para ser cuarto Hokage, así que el día de hoy aclararemos todo esto. Empezamos con el fin de la tercera guerra shinobi, la cual termina con un tratado armisticio, donde Kuno Hagakure, quien salió victoriosa, perdona la ley de la roca y le dice, no será sancionada, no vas a pagar ningún tipo de reparación. Esto fue decisión de Hiruzen, sin embargo, no toda la gente estaba contenta con el resultado, así que las personas que estaban a favor de la guerra, le reprochan a Hiruzen de tal manera que se ve obligado a renunciar como Hokage y lo hace para calmar las aguas. Y es aquí donde se abre la contienda para ser cuarto Hokage, para ello, las personas influyentes de Kuno Hagakure se reúnen para proponer nombres, en esa reunión únicamente se proponen a dos personas, Minato y Orochimaru, así es, a Fugaku lo dejan fuera desde un inicio, así que Minato jamás enfrentó a Fugaku para ser Hokage, su único rival fue Orochimaru. Lo cierto es que este evento hizo que la furia de los Uchiha se incrementase más, ya que para ellos era una ofensa que ni siquiera mencionaran a Fugaku, y tienen toda la razón en molestarse, porque Fugaku era el candidato perfecto para ser Hokage, ¿por qué razones? Primero que nada porque era fuerte y famoso en el mundo shinobi, hizo hazañas que le valieron el apodo de ojos perversos y también porque tenía conocimientos, cabe mencionar que en Konoha es muy importante que aquella persona que aspira a ser Hokage tenga conocimientos, sin embargo, con Fugaku era Uchiha, ni siquiera lo mencionan como candidato. Toda esta información aparece en la primera novela de Itachi, les voy a leer esa partecita. Ya llegué, silenciosamente, Itachi se quitó los zapatos en la entrada y caminó lentamente por el pasillo. ¿Cómo estuvo tu día? Su madre Mikoto le gritó cuando pasó por la cocina. En ese momento, una nueva vida se estaba formando en su útero, ¿será un hermanito o hermanita? En cualquier caso, ¿seré el primer hermano de Itachi? ¿Hoy también estabas entrenando por tu cuenta? Sí. Ante esta respuesta, sonando demasiado adulto para que posiblemente haya venido de su hijo de cuatro años, Mikoto se dio la vuelta, sosteniendo su pesada barriga y se encogió de hombros. ¿Papá está en su cuarto? Sí, pero ahora mismo está un poco... su madre dijo, pero Itachi ya estaba caminando hacia el cuarto de su padre. Después del entrenamiento de hoy, tenía una pregunta sobre la forma de agarrar un kunai y quería una respuesta cuanto antes. ¿Por qué Minato debería ser el cuarto? La feroz voz en el otro lado de la puerta corrediza que estaba cerrada detuvo Itachi al instante. No sabemos quién podría estar escuchando, el tono calmado de su padre. Mantén la voz baja, Yashiro. Pero no puedo aceptarlo. El único nombre que se propuso además del de Minato para la selección del cuarto kokage fue el del señor Orochimaru. ¿Por qué ni una sola persona lo mencionó usted, señor Fugaku? El hombre llamado Yashiro le demandó a su padre. En la cabeza de Itachi, el rostro de Yashiro apareció. Un hombre con los ojos achinados, con el cabello teñido de blanco. A pesar de que era mayor que el padre de Itachi, le sirve como subordinado. Es como dices, Yashiro. Yo tampoco puedo aceptarlo. Inabi. Su padre dijo el nombre del dueño de esta nueva voz. Inabi Uchige era un ninja líder en la policía militar de Konoha. Su característica distintiva era su largo cabello negro. Él también era un subordinado del padre de Itachi. Los niñas de otras naciones tiemblan ante la mención de ojos perversos Fugaku durante la gran guerra. Mi posición en la aldea es como jefe de la fuerza militar de Konoha. Hay rumores de que todo esto es el plan de la administración. Yashiro gritó y entonces escupió. Los oficiales de la aldea no quieren que el clano Uchige esté en el núcleo de la aldea. No dijeron nada en la aldea sobre todo el trabajo que usted hizo durante la gran guerra, señor Fugaku. Debido a eso, solo fueron Minato y Belsanin e incluso Kakashi y Katake que a pesar de no ser un miembro del clan tiene el Sharingan, quienes brillaron. Si la gente puede armar un alboroto por Minato y Kakashi, entonces un hombre también debería suficiente. La calmada voz de Fugaku interrumpió a Yashiro. Mi hijo está escuchando. Espero que la información les haya servido. Gracias. Gracias.